Música Buenas a todos gente Aquí quiero ir de vuelta Con amnesia e historias personalizadas Y en este video vamos a jugar Casa de Sustos 3 Es campo otra vez Pero esta vez lo he hecho más difícil y más asustadizo Eso habrá que verlo Creador del mapa, sabes que yo No me asusto con facilidad A poco más ya me asusta eso Vale, empezamos con aceite y cosas Sin tener el linterno, vale, aquí está el linterno A ver, nada por aquí Una poción de cordura Oh sí, tindebox Mío Veamos esta nota Ahora hay más ¿Cómo se llama? Más intentos para detenerle, buena suerte Bueno, eso habrá que verlo Vamos a ver Cargamos la linterna Y empezamos la Oh my gosh Sí, empezamos la oh my gosh Empezamos la casa de Sustos 3 Se nota Se nota Ya Estaba bastante claro ¿Y aquí qué? No hay nada No No Me ha hecho venir una sala para comerme solo un jumpscare ¡Ostras! Este sí que me acaba de pillar Ha sido jugar sucio Es porque tengo los altavoces muy altos Y al tener los altavoces muy altos me están pillando el Sustos de una manera flipante Wow Ahora sí que he saltado Me cago en la leche ¿Qué? Esta puerta sale del revés Jeje Oh sí Una cajita Con una llave Y... Oh sí una minimisita Oh cómo mola Que guay Llame de cuarto de maquinadas Wow Pues sabéis que os digo Mesa Pof 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 Double kill Boom Headshot Ja 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 Vamos a ver No se puede utilizar ese artículo de esta forma Martillo Para la piedra En serio Entonces Excelente ¿Dónde está el jumpscare de este sitio? Vamos a ver Fuera de aquí tú Ah una llave Mía Y no hay nada más Oh ¿Qué es esto? La llave está en el corazón What? Una daga ¿Para qué mierda necesito yo una daga? Que alguien me lo explique Llave de cuarto de máquinas Llave del cuarto de máquinas Llave del cuarto del jumpscare Oh Pues no What? Ah vale Esto se puede encender con team de boss Oh pues no Bueno pues dame esta llave Oh shit Oh shit Me cago en Muérete Ah bueno Uff Era Era un fake Bien jugado creador Bien jugado Bueno de momento Definitivamente Esta siendo el mejor mapa que juegue de momento Uh la madre que lo oiga Pfff Pero que demor Pero venga ya Que esto va a estar Pfff Dios déjame esconderme o algo Yo que sé Pfff Teleporting Desnudos Aéreos Yo que sé Que son esas mierdas Me han Descriminado en la cara Como yo que sé Cuantos Cuantos van A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tomas las sillas Cinco tíos en bolas Me han spawneado en la cara Tócate los huevos María José Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto no es de ahí Llave de puertas Máquinas Vale Después de recuperarnos un poco Tal Dios Está petado el jumpscare Nada Puedo romper la puerta No Mierda Ya Ok Vale Era un poco Un poco tal Ajá Wow Mierda Vamos a ver Entonces Ah vale Esto sí El problema es Que no puedo pasar Porque hay un tío en bolas Bugueando la puerta Wow Por el amor de Dios Ah No puedo seguir Oh Bien Excelente Wow La madre que lo Me cago en el tío De Dios Sí que se nota Jugar esto con volumen O sin volumen Me cago en la leche ¿Qué es esto? Jack Le Esta manzana Es para Teddy ¿Qué mierda es Teddy? Bueno ¿Qué? ¿Dónde está el jumpscare aquí? Eso ha sonado Un tanto Extraño Dios Has recogido ¿Qué he recogido? Pues he recogido Nada más y nada menos Que seguramente La llave de aquí Porque no hay otras puertas En la malita sala Dios ¿Dónde estoy ahora? No Genial Esto ya es bastante más creepy Fuera 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 Nada útil Nada útil Un pavo colgando Oh Genial Un brazo Nada 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 Dedos La gente especial Tiene algunas Cosas útiles En su cuerpo Dentro de su cuerpo Cuchillo destinado a cortar Y digo ya Vale No se puede utilizar Ese activo de esta forma ¿Qué? ¿Para extra cagabarriles? ¿Qué? Oh my god Dios Esto es un Seguro que es un pedazo Bug Esto Madre de Dios Quita No puede ser Vamos a recoger La llave de cuarto De máquinas Dios Me da miedo Acercarnos a pared Ahora Vale ¿Y este parir ¿Qué está aquí? Pues hala Con cuidado That's so gay En fin No me he visto nada Tú ¿Qué quieres de mí? Toma barril Te he interceptado Ok A ver ¿Qué hay por aquí? Dios ¿A poco más me bugueo Saltando por aquí? Ah muy bien Esto no se puede abrir Mesas inútiles Cosas inútiles Figuras Libros ¿Cómo me hubiera llegado Hasta ahí arriba? Llave Y así es como se ¿Cómo se llama? ¿Cómo se evita Que te excriminen En la cara? Librazo en los huevos Es esto Ala A la mierda con eso Y nada Nada en el piano No 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 Llave Lo siento No puedo vivir así ¿Cómo se llama? He estado secuestrando Y matando gente Para nada Soy adicto a ello La única forma De terminar esto Es suicidándome Lo siento Daniel Coge esta llave Y disfruta Tu libertad Y Hablo de este secreto En la En House of Crypt 2 El secreto es Que hay una cosa Que está Volando por ahí No es real Una poción especial Que provoca alucinaciones Olvídame Y termina esto ahora Oh no El propio creador Se ha suicidado ¿Cómo que se ha suicidado Si todavía quedan House of Crypt 4 5 6 Y 7 Freedom Libertad ¿Qué demonios Esa que la mierda? ¿Vantajal? Y aquí No puedo hacer nada ya Ah pues no Pues Se termina aquí House of Crypt 3 Espero que os haya gustado Ha sido el primer House of Crypt En el cual he saltado Porque tengo el volumen Altísimo Y me cago en la leche Os veré próximamente En House of Crypt 4 Venga hasta luego gente